Hola, somos Elena Azuleta, Adriana Sinoxen, Adriana Tawenka, Iván Urruti y Pablo Sola y os vamos a hablar de la relación de nuestro estilo de vida. Nos comunicamos más con el móvil, pero antes nos comunicamos más oralmente ya que los teléfonos móviles no existían. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene el material para hacer el teléfono móvil por el que nos relacionamos con nuestro entorno? Primeramente comenzamos con el coltán. Se encuentra en el interior del móvil. Extraer coltán puede resultar barato pero nunca sencillo. Uno de los principales problemas es su valor, aunque en ese punto los expertos no se ponen de acuerdo. Unas fuentes aseguran que la mayor parte de las reservas de ceminerales se concentran en el corazón de África y apuntan básicamente a la República Democrática del Congo. El coltán, para poder obtenerlo, estos últimos años han puesto de relieve la utilización de mano de obra infantil y otras formas de esclavitud. Después del coltán viene el magnesio, proveniente de Grecia, que forma las carcasas de los teléfonos. Luego, lo que todo teléfono móvil necesita es una batería que se forma a partir de estos elementos, litio, que podría obtener de piedras o de rocas. La batería la creó Mr. Whittingham. Dentro del teléfono móvil hay unos componentes electrónicos en los que se encuentra el níquel obtenido en Alemania, que forma parte del procesador. También hay elementos magnéticos y unidades de vibración.